¿Qué tal amigos? Luego de haber retocado las paredes, todos los lugares donde tenían manchas, que eran bastantes, todavía la pintura se está secando, así que vamos a ver mañana el resultado. Faltan todavía retocar algunas cosas, pero vamos a seguir ya que estamos con esta serie de pruebas de cómo cubre la pintura, vamos a seguir con otras cosas. Bien, en esta habitación, que como ustedes ya saben, ya les comenté, tuvo esta gran reparación, por humedad, una vez hubo humedad, un caño que se rompió ahí, y hubo antes de eso, humedad en caño de descarga y después volvió a haber. Bueno, se hizo un revoque, se decidió no poner yes o un indubido, o algo así, para ver qué pasaba con humedad. Porque hay grandes dudas de que sea o de cimiento, o que el caño cada tanto pierda. Hubo dos lluvias fuertes y no pasó nada. Pero como les decía, quiero ver qué pasa, cuánto cubre acá. Por ejemplo, acá, para esta descascarada, habría que darle indubido, pero está bastante bien. Si le damos, ven que no se descascara más. Bien. No le vamos a dar indubido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar por acá, voy a hacer una prueba de qué pasa si cubro, por ejemplo, eso con pintura látex. ¿Qué pasa mañana cuando venga? ¿Cómo se va a dar? Entonces cubrimos bien todo esto. Y lo dejamos. Esta parte, no sé si ya le está, podría ir casi, casi hasta ahí, ¿no? Y vemos que le cuesta cubrir, ¿eh? Le cuesta. Cubre, pero va a ser mal de mano, seguro. Vamos a cubrir eso. No, me salpí un poco, pero yo ya había lavado el pincel. Me quedó un poco mojado. Vamos a ver, vamos a cubrir un poco mejor. Tal vez por eso no está cubriendo tanto. Limpiamos el piso. Y ya que estamos, quiero probar cómo cubre, le hago dos pruebas en una. ¿Cómo cubre acá? Ya que está, le doy acá. Voy a dejarlo así. Y mañana vamos a ver cómo quedó. Si hubo un problema que el pincel está muy mojado, me equivoqué en la barba. Vamos a cubrir eso ahí. Bueno, de una u otra forma la pared esta se va a pintar, así que ya le di y vamos a ver cómo queda mañana. Vamos a dejarlo secar. Y como este video era de prueba, probando cómo tapa ahí y cómo pinta el cemento, vamos a probar cómo tapa esta mancha de humedad que se le puso ya la andina y se limpió. Vamos a ver que está refregado eso de antes, inclusive. Vamos a ver cómo cubre esto. Se pone bastante cargado el pincel. Entonces, ahí está. concha así que cuando se empieza a pensar hay que pintar todas las paredes, igual por ahí sigue, por ahí también, pero es para probar qué pasa, tapando solo una mancha, como queda mañana, quiero ver el hongo, ¿no? como tapó. Y como igual esto va a quedar de otra mano encima, ya va cubriendo, va cubriendo algo, así que bueno. Bueno amigos, ahora sí estoy con el flash, a ver cómo cubre, y ahí también, así que mañana vemos cómo quedó, se los muestro en el próximo video, y nos vemos en el próximo.